hola amigos bienvenidos al canal de vuelta y como ustedes lo han pedido y les comenté algunas personas en el vídeo de laguna que el siguiente era el de julia y así vamos a hablar algo julia y el nunca fue una de mis personajes favoritos debo admitirlo incluso google ayer es mucho la consideran como heladas disculpen mis cabellos zombies aquí a google ayer siempre fue como que un personaje muy polémico en monster high por el hecho que no no tenía muchas muñecas a veces en la línea la olvidaban creo que ya mereció más muñecas pero merece muñecas buenas no hay muchas julias de que se vio no va a ser muy largo sólo hay 19 julias en total creadas entonces vamos a empezar este este ranking con la primera hay cinco julias que son perfección yo afortunadamente tengo tres de ellas me hace falta dos espero poder conseguir las otras dos que me hacen falta pero me van a costar por lo que veo mucho porque las estaba chequeando en ebay y pues bueno cuando lleguemos a esa google ustedes van a entender por qué me gusta esto porque la guía primera edición trae esas cosas aquí en las manos y pues yo bien y las me las puse pero bueno yo no voy a no tengo quisiera tener más producción pero algo para representar a los zombies aquí en el vídeo y mi maquillaje está un poco tétrico pero también con zombie entonces vamos a comenzar este vídeo amigos con el número 19 y al número 19 tenemos la peor guía de toda la vida para mí en mi opinión que es la geek trick amigos yo tuve esa gulia cuando cuando salió esa gulia la compré en un supermercado que se llama mega en méxico y amigos yo les digo una cosa cuando yo compré la colección completa y esa para mí es una de las peores líneas pre-reboot esta línea lo que es cari noor gg gran son un asco de muñecas y pero gulia la cantidad de pegamento que trae esta muñeca amigos es increíble es demasiado ni con mil talco ni con otra diferente marca de talco pude quitarle el pegamento a esa muñeca no me gusta lo único de consejo de esta muñeca son sus lentes porque se lo regalé de listaba porque listan para gustar lentes bueno número 18 tenemos a la gus naira gulia si para tal vez para muchos a las ulas ula que tienen en su colección yo sé yo la tuve pero es una muñeca que no sé todas todas las líneas de gusto es una de mis líneas favoritas por el diseño de las muñecas pero lo que es la gulia de cus naira o estuvo de masa y estuvo de más pudieron haberla hecho más pudieron haberle añadido más mayas de red que es ahora tan icónico en la primera muñeca de ella y no lo hicieron lo único que me gusta esa muñeca son sus zapatos sinceramente y son repintados de las dos de gorges número 17 tenemos a la freaky fusion gulia esa gulia yo recuerdo de la vista en tienda y una vez casi la compro porque creo que es la única o no lo que hay otra gulia con eso es una de las pocas gulias que trae fleco pero lo que me me hizo que no la comprara fue que tú que tú que tiene esos colmillos que se consuelo quita que da la boca así y bueno entonces esta gulia pero quizás algún día no sé número 16 tenemos a la 2 de gorges gulia y la línea 2 de gorges para mí es una línea que es muy bonita en especial opereta y espectra sinceramente creo que algún día voy a tener a espectra a laguna y opereta porque laguna pues es laguna y la pereta es preciosa 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 y la espectra y digamos pero el tripac de donde viene gulia y la culabra y avi casi no es de mi agrado número 15 número 15 tenemos a la classroom gulia de la primera wave que es una gulia que para mí yo recuerdo cuando esas muñecas estaban en tienda yo nunca la compré porque nunca me nunca me llamó la atención yo sé que también para muchos es una gulia icónica es una gulia muy antigua y siempre las antiguas son las mejores pero esa gulia a mí nunca me gustó el segundo outfit me gusta un poquito creo que ella es física de educación en esta clase de de clases un grupo gulia pero no es una gulia que a mí me me haya que ha sido de mi agrada pero 14 tenemos a la clase un google a segunda edición del tupac con cleo y gulia le repito a mí no me gustaron estas muñecas que le sacaron a gulia creo que pudo haber sido más épica porque era su temática classroom nerd creo que hubiera sido mejor no sé muchos diseños de gulia yo no comparto que de lo que hicieron con ella número 13 número 13 tenemos a la escura el gulia y esa gulia para muchos es considerado la picture de para mí es una guía que es medio este sinceramente pero sé que algún día podría llegar a tenerla porque si compró este paquete hay una versión que se vende con la moto y una sin la moto entonces yo comparía la que la que viene con la muñeca porque es una muñeca más a mi colección y nunca le digo no a una muñeca si es como un bono número 12 número 2 tenemos a la roda me escula y esa gulia les digo la película friday night fries que es la de escúrter me escúrter me diablo sale atrás la película de como le digo la película de de roller mails es una de mis primeras favoritas sinceramente me gusta mucho la temática de esas muñecas y me gusta a gulia me gusta google y claudín creo que son las únicas dos que me gustan de verdad a 10 linda también 11 tenemos a una gulia que yo sé que algún día también voy a tener mi colección porque la línea escuchar bueno la película de school shorts es una de mis películas favoritas también de mostrar hay tengo solamente a laguna que es mi favorita quisiera tener a abby antes de comprar ese pack porque a mí también me encanta me encanta con ese sombrero pero lo que es gulia creo que es la que menos me gusta o sea es muy bonita pero no me gusta frank y la que menos me gusta de frank y pero julia no sé esa muñeca fue una muñeca que la vi en tienda y nunca la compré y la vi exageradamente esa única estaba por todos lados número 10 tenemos a la feeling impact gulia esa gulia es muy bonita de hecho la tengo ahorita en mi carrito de ebay suelta espero algún día tenerla porque me gusta esa línea desde el fear pack pero no soy partidario de pagar esos 100 y algo de dólares que piden por ese paquete yo sé que es un paquete clásico súper icónico porque lo que es los uniformes de porristas de mostrar son súper icónicos entonces no sé siento que ese paquete está demasiado caro y sobrevalorado porque es un paquete sencillo pero bueno la gulia me gusta me gusta mucho gulia me gusta mucho me encanta que tengo creo que la conseguí suelta por 20 dólares completa nueva como que sólo la sacan del paquete pero ciertamente de una la gulia porque la gulia es súper bonita me encanta su peinado que era su labial rosa es súper linda su prenda seguridad número 9 ya saben que aquí vamos ya en el top 10 pero bueno son muñecas que para mí son de número 9 tenemos a la gulia de escariz y esa gulia para mucho mucho gente así pero porque si la fiel es más bonita yo sé que es más bonita pero es algo que tengo yo con la gulia de escariz que si algún día puedo tenerla la voy a tener porque es una gulia que es súper icónica súper icónica porque en todas las películas sale con esa ropa cuando a ella le toca ir como a parís o primer día de clases siempre la ponen con ese outfit incluso creo que fue a muy york no a cómo se llama ese france cámara de acción creo que también estuvo con esa ropa entonces no sé en julia está como que su picture de outfit entonces y sus caries outfit pero la gulia es muy bonita me gusta el vestido es súper sencillo pero es un buen vestido sencillo no sé si me entiende a quien tiene esta gulia en el like al vídeo porque está en el número 9 número 8 tenemos a la glum viscula y esa es una gulia que yo tuve pero la vendí porque estaba incompleta a mí no vamos a tener muñecas incompletas yo la compré en una tienda de arroposada y les déjenme decirles que es hermosa esta gulia es desde su trajecito de baño sus zapatitos su maquillaje es súper lindo y tiene un labial gris como pueden ver aquí en las fotos es muy bonita y sinceramente la línea de a mí las líneas de playa de monster high me gustan mucho la verdad todas la mayoría porque incluso la gulia de gloom beach es una de las gulias más bonitas de todas las que hay por eso está en el número 8 ok amigos vamos a la número 7 y aquí muchos me van a criticar pero pero número 7 estos recuerden esto solamente es mi ranking solamente es mi opinión si ustedes quieren dar su opinión comenten en los comentarios de una manera educada o hagan su propio vídeo pero esta es la guía que a mí me apetece en mi gusto y my taste en mi opinión que el número 7 que es la guía con mi con primera edición la del la del test paz siento que esa muñeca es es creo que la monster hay más más bueno las dos guías con mi consola más caras creo yo pero eso está súper difícil de encontrar a nivel ahorita no hay ayer yo la quise buscar el nivel para sólo para verla porque no nunca pagarías eso pero es algo le sinceramente es algo le creo que nunca va a estar en mi colección a menos que hay que me regale que me regale avíseme y le mando mi dirección y yo acepto pero es una guía que no creo que hubiera sido más bonita creo que hubiera sido más más detallada más cómica por ser una comic con siendo que no sea es bonita pero no me encanta pero 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 es en el número 7 está el número 7 número 6 número 6 tenemos una guía que es súper bonita amigos yo recuerdo que recuerdo cuando yo vi esta guía yo fui directamente a comprar esa guía porque tenía como 30 o 40 dólares en mi bolsilla extra para gastar y me fui a todos los arros en canadá estaba en canadá en esos tiempos días y fui directamente al toys a ross que todos a los si ustedes no saben si ustedes siempre han visto el toys a ross de eeuu entonces a los de canadá tiene como una jirafita y me acuerdo si me parecía súper gracioso y me acuerdo que fui entre y estaban todas las muñecas de mostrar hay en descuento no tanto descuento si tenían descuento pero también estaban las ever after high con descuento y me acuerdo que estaba loco por tener así el que pide a tronc ome y estaba había una acción de tronc ome y yo dije o es la gulia de todos los notes o pues la tronc ome y escogió obviamente la tronc ome porque es mi muñeca favorita de ver a ser hay y así por eso no tengo esa gulia en mi colección pero es muy bonita me encanta su peinado me encanta su ropa me encantas me encanta todo esa muñeca todo esa muñeca es preciso y no tengo ningún es lo muy yo de verdad vendí todos mis chicos de mostrar hay porque no soy muy fan pero si podría aceptar y adoptar a ese slow mo mi colección con gulia hoy sí amigos vamos al número alto 5 5 de muñecas de gulia las 5 gulias para mi gusto más hermosas que hay como les digo yo tengo tres de ellas me hace falta dos que estoy loco por tenerlas de loco 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 por tenerlas esa es verdad mi meta para este 2021 tener esas dos gulias en mi colección y creo que son las únicas que de verdad muero por ella y creo que compraría bueno número 5 tenemos a la gulia de detalle amigos no me juzguen no juzguen si no la han visto pero esa gulia y no maquillaje de hecho que la tengo que la para mostrar esa gulia amigos fue muy la favorita por mucho tiempo incluso me gusta más que la básica que la básica esté un punto más alto pero le tengo tanto cariño a esta gulia porque es que yo recuerdo con esta muñeca salió yo dije es que es preciosa es su su labial rosadito pastel como color melocotón su maquillaje es súper pero súper suavecito esta muñeca es súper bonita sus lentes son los mismos de la primera edición de otro color su su máscara de dormir su pijamita está como como llena de sangre como que hubieran como que hubieran pringado plas de sangre esta julia para mí es una julia súper linda y su pelo me acuerdo que era que era mi favorito al principio porque era súper largo y súper suavecito y como ondulado esta julia de verdad es amigos la línea detalle para mí es una de las líneas más bonitas de mostrar hay porque son sencillas pero venían con base no tengo la base no sé que la hice con la tengo otra muñeca pero amigos esta muñeca es tierna me encanta me les digo esta julia yo sé que es una guía económica sencilla pero es una guía que es súper bonita y si ustedes la tienen cométeme los comentarios y dígame que si está conmigo y que me apoyan en esta decisión porque esta guía es preciosa número 4 amigos número 4 ok número 4 tenemos a la julia primera que se creó a la julia primera edición sin para tal vez para ti es la guía de tus sueños porque porque todo el mundo quiere tener las muñecas primera edición pero para mí hay mejores que esa entonces yo la tengo obviamente yo la tengo y yo me acuerdo que lo que más me gustó de julia fue cuando yo le quité los lentes porque bueno aquí está mi guía primera edición pero si ustedes le quitan los lentes yo me acuerdo que yo lo vi cuando yo la vio dije pero es más verdad que creo miren esa ese rostro y miren y no sé pero su rostro para mí es más perra más bitch que el que el que el de cleo es súper súper no sé gótica esta muñeca es la reina de los schoolers su su blusita de una pieza separada si es una pieza separada de su blusita es una pieza separada a la de él a la de su blusa todas las piezas son separadas me encanta están botas y hay unas botas icónicas en mostrar hay son estas estas botas yo recuerdo que mi amiga que en paz descanse y van a gustaba de estas botas así converse hasta cara a las rodillas y en asignaba súper perra cada vez que se les ponía su bolsita y no sé sus alitos su pelo dicen que hay una versión de gulia que viene con pelo de sarán porque si ustedes saben todas las muñecas de gulia tienen pelos canecalón y creo que incluso la otra comicon pero esta google definitivamente es icónica está en el puesto número 4 porque para mí las otras tres que siguen son más bonitas vamos a ver si también coincidimos en esto como muchas personas les ha gustado mi stop de lagunas y me he dicho que les ha encantado el top de laguna el top de creo así número 3 amigos número 3 aquí esta muñeca yo no la tengo no la tengo y muero por tenerla esta línea para mí es una de las mejores líneas de mostrar si tú quieres una línea que sea totalmente friki totalmente mostrar totalmente detallada pero prepárate porque vas a gastar vas a gastar a menos que las encuentres medio incompletas que tal vez le falta el cinturón que tal vez le falte un arito o algo en una tienda está bien si tú eres así está bien pero yo les quiero todas completas y es de hecho esta línea de esta gulia creo que si ahora yo adquirir la llegaría a adquirir en caja y no la tocaría de su caja porque la caja es súper linda y su única sea preciosa y es nada más y nada menos que la gulia de sweet screams miren esta muñeca tan hermosa amigos es preciosa es divina su estética de gomitas de azúcar su su rostro es una belleza su pelo su vestuario de zombi con dulces amigos estamos esta gulia es totalmente perfectamente imperfecta es la número 3 la guía que creo que voy a comprar siguiente muy pronto porque la otra está bien bien difícil aunque también dios me ayude y me la pone en momento indicado pero amigos esta gulia hermosa bueno amigos vamos ahora con la número 2 la número 2 tal vez ya saben lo tengo pero es la gulia de comic con 2016 amigos esta gulia y yo a veces a veces digo que está mi gulia favorita porque miren el cabello de esta gulia súper largo y ondulado amigos miren esta belleza miren me encanta esta muñeca acaba de decir que tiene muchas cosas que son repaint como las botas son recicladas esta bolsa también es reciclada de widona de i love fashion y sus lentes son reciclados sus aritos también son metálicos eso me gusta pero son reciclados de la love not dead pero amigos esta gulia la vistieron muy bien para la temática que es que es como es como excavadora no como se dice de esta exploradora científica algo así como arqueóloga no sé de esos que no sé cómo se llama pero bueno que le hayan puesto sus colores verdes como radio radioactivos traes trae este o sea el set para mí es el mejor set de mostrar ese es el mejor set de mostrar para mí la caja yo las saqué pero yo la puedo volver a colocar en la caja porque la caja funciona como una especie de vitrina para ellas amigos esta muñeca y amigos lo mejor de esta muñeca vamos a quitarle los lentes vamos a ponerle por aquí su rostro su rostro es precioso y aquí les voy a mostrar la diferencia de los rostros de gulias está como que viendo para enfrente y es está como que viendo a un lado amigos esa gulia es es divina y bueno es la número 2 es preciosa la amo me encanta su expresión me encanta todo de ella creo que es no sé sinceramente lo que son las primeras tres gulias la verdad les digo están así número 3 la número 3 2 1 pero creo que las tres las amo igual las tres me encantan igual las tres son preciosas son perfectas son y amigos la número 1 quien vio la película de dawn of the dead de zombie esta línea se llama dawn of the dance amigos la número 1 la gulia que más me gusta de todas creo yo sinceramente bueno aunque digo que las primeras tres son iguales de detalladas y hermosas y perfectas la número 1 es la dawn of the dance amigos ¿quién podría regalarme esta muñeca? amigos miren que hermosa desde su país vamos a empezar a hablar de esta muñeca bien la línea de dawn of the dance es la línea más icónica para mí de todo el coleccionismo de Monster High la línea de dawn of the dance para mí es la línea más icónica que hay en Monster High es totalmente detallada con varios tipos de tela bolsos de tela joyería metálica esa línea más icónica y con gulia me pasa que que su rostro vamos a dar bien verlo de su rostro su maquillaje rojo su labial sus lentes no son los mismos son 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 como que más más de fiesta su peinado es de peinado super antiguo su sus aritos le repito gulia y el ser la reina de los escuelas de las calaveras son aritos de cráneo su gargantía es super bonita su pulsera está de más no me gusta hubiera sido perfecta hubiera sido metálica metálico rojo metálico plateado no simplemente algo amarillo pero eso se puede solucionar amigos su vestido da la impresión que es un vestido blanco como rasgado de zombies pero como que se hubiera sumergido en un lago de sangre y se hubiera manchado y hubiera salido con el vestido como medio lleno de sangre amigos sus medias su bolsa es medio y medio pero sus medias son blancas y llevan brillitos y amigos la mejor parte de esta muñeca sus zapatos ven porque les digo que esta gulia es la número uno amigos deséenme suerte para que yo pueda tener esta muñeca estas dos muñecas la sweet screams y la y la Donald the Dance porque con esto yo estaría cabal con mis gulias estaría tengo las gulias que quiero tengo mis gulias favoritas tengo tres de ellas entonces amigos ese fue mi top mi ranking de gulias espero les haya gustado este vídeo gracias por sus comentarios gracias por todo y no olviden suscribirse al canal si no lo están y den like al vídeo eso me ayuda muchísimo y compartan estos vídeos compartan los grupos de facebook de monos y si quieren compártanos borran la voz de estos rankings está muy creo que están está muy bien me divierte mucho hacerlo y me divierte mucho ver todas las muñecas que sacaron de cada persona Entonces amigos ya saben hasta la próxima Esto fue Jotolis y hasta el próximo video Y ya saben sean únicos, sean ustedes mismos Sean como las vamos a dejar Bye bye